Voy a encarar ahora la BR319. Debe de tener como unos 500 kilómetros en los que no hay gasolineras y depende mucho de la temporada en la que venga, si es temporada de lluvias o temporada seca. Yo vengo al final de la temporada seca, principio de la temporada de lluvias y hoy por lo menos se ven nubes pero por ahora no llueve. Así que voy a hacer hoy 250 kilómetros hasta la segunda balsa. Allí me han dicho que duerma. Y bueno, os iré contando las vicisitudes del camino, dónde hay que reportar, dónde no. Y así si me acompañáis durante este tramo, pues os enteraréis de cómo tenéis que hacer esto si se os ocurre algún día la brillante idea. Yo de linde en alete me lo pasé muy bien. Las maletas no se han divertido tanto, han sufrido lo suyo. Tres rajas tienen, mira. Ay, no gano pa' disgustos. Dos. Y tres rajas. Si mañana sigo para Manaus, si puede ser, porque está empezando la temporada de lluvias y es que tengo que llegar, ya. Hemos venido a la playa de Punta Negra, que es una playa de agua dulce, obviamente, porque estamos muy en el interior de Brasil. Y ha venido Gengis a buscarme, que es un motoquero de aquí. Y ha venido también aquí Misa a conocerme también. Y aquí estamos los tres. Se hace demasiado turismo. Lo que hay que hacer es motos y cervezas. Open road. Como los mercados europeos, la misma estructura. Sí, pasó siete años fechado. Y reabrió, más voltado para el turismo. Bueno, me está explicando Gengis ahora que todo esto está hecho con madera del Amazonas, con semillas de los árboles del Amazonas y demás, y que incluso usan las escamas de los peces. Muy curioso, para hacer, por ejemplo, esto, todas estas son escamas de pirarucú, que es un pez grande que provee, no sé si os acordáis, con el azaí en Belén. ¿Cómo tú vas a experimentar? El Jangú en sí, él tiene cálcio, ferro, rojo, vitamina B1, B3, vitamina C. Y nosotros tenemos aquí. ¿Se nota que os que yo? Sí. Y nosotros tenemos aquí. ¿Y Ego? ¿Qué te parece la cachaça? Ese es el puerto privado, y por entrar hasta allí, la gente que quiere coger uno de esos barcos paga unos 130 reais los coches y 50 las motos. Estos son los barcos que van, por ejemplo, a Belén do Pará, que hacen un viajecito de seis días, si queréis vivir desde Manaos hasta Belén. Desde aquí también salen los barcos que van hacia la frontera con Colombia, y los barcos que van también hacia Portobelo, supongo. Exactamente. Entonces, si no queréis hacer la BR319, que es la que yo voy a hacer mañana, pues os venís aquí, pagáis un barquito, pagáis las plataformas, y os estáis un montón de días en un barco. Veis que los barcos están ahí abajo y están subiendo la carga, los coches y demás. Bueno, esta rampita que veis aquí, es la que usan cuando el río va lleno de agua. Para que os hagáis una idea de la diferencia, o sea, de cuántos metros sube, unos 20. Estoy en época de partir cosas y soldar. Se me había roto el soporte de la cámara que suelo llevar atrás, que va en esta mochilita. Y al final hemos acabado también intentando reforzar el soporte delantero. Como vibra, pues es más difícil. Cuando cojo las imágenes desde delante, me vibraba el palo. Me van a hacer un apaño, ahí para que me lo agarre bien, y a ver si así no vibra. Ahí, remachadita el palo. Esto no va a poder vibrar, yo creo. Bueno, nueva soldadura hecha, ya he arreglado el soporte de la cámara, el soporte trasero. Esta mañana he comprado también un bidón de 5 litros, así que ya estoy preparado para hacer la BR319 mañana. Bueno, la BR319 es una ruta mayormente de tierra, con puentes de madera, que cuando llueve es un caos. Y todo el mundo le tiene por eso, pues mucho miedo. En principio, espero que mañana esté seca. Pues ya estoy en la balsa que me cruza desde Manaos hasta Careyo. Aquí se da un fenómeno muy curioso. Se junta en el río Negro con el río Solimoes. Como podéis ver aquí, las aguas no se juntan. Mirad, el fenómeno que os decía del agua. Bueno, tras una hora y cuarto de balsa, que es lo primero que vais a hacer si salís de Manaos o hacia Portobelo, voy a encarar ahora la BR319. He llegado hasta Careiro Castaño, que está a 100 kilómetros del ferry, y es la última población con gasolinera. Entonces voy a echar gasolina, voy a llenar todos los bidones, todo lo que tengo, y voy a comer. Y voy a seguir, porque me quedan todavía 90 kilómetros más de asfalto, que quiero aprovechar hoy. Aquí todavía el precio es normal. Más o menos el precio que había en Manaos o en otros lugares. 120 reales a 4,90 el litro. Bueno, pues he comido como Dios. La verdad es que me habían recomendado quedarme en este pueblo a dormir, porque todo es bastante barato todavía. Pero la segunda, que me la dio Gengis de Manaos, fue que parase eso, a 150 kilómetros de aquí más o menos, después de la segunda balsa. Voy a ir hasta allí, voy. En el kilómetro 186, según mi GPS, desde el ferry, empieza el camino de tierra. Y ahora tengo todavía 60 kilómetros más, hasta el pueblito este que os decía, hasta Iguapoasú. En Iguapoasú ya pararé. Son ahora mismo las 2 del mediodía, supongo que llegaré allí para las 3, y me quedarían 2 o 3 horas de luz, pero después de eso, en principio, se supone que estás en mitad de la nada. Así que no merece la pena arriesgarse. Porque la otra alternativa para dormir es, si siguiese para adelante, veis esta antena de teléfono, cada 50 kilómetros a lo largo de esta carretera, hay casetas de estas, que son de mantenimiento de la línea. Entonces, lo que hace la gente es, si se ha pasado de Iguapoasú y le pilla la noche, porque el camino está muy mal o lo que sea y no llega a ningún otro sitio, busca una brecha en las vallas de este tipo de casetas, que hay cada 50 kilómetros, y pernocta allí. Son las cosas que, como me pase mañana, pues me fastidia el día. Porque mañana quiero hacer muchos kilómetros, y si te encuentras puentes en mantenimiento como este, que no puedes pasar hasta que lo acaben, pues estás fastidiadísimo. Si mañana me pasa esto, que quiero hacer 400 de tierra, y por ahí están sonando tormentas, así que genial. Ahí llega la valsa de Iguapoasú, que tengo que dormir al otro lado. Así ya mañana, solo me tengo que preocupar así de carretera y manta. Me estaban vacilando, pero no. Resulta que al camión le están patinando las ruedas, y no puede subir, y he tenido que pasar por un lado. Están sonando unos truenos por ahí atrás, que va a caer la de Dios en algún momento. He hecho Gengis que preguntase por Doña Mociña, y debe estar en ese restaurante redondo de allí. Para mí, que igual no llueve y todo. Un poco solo. He llegado en el momento ideal. Mientras me he pegado una ducha que tienen aquí, hay unos baños ahí detrás, genial. Qué bonito el arcoiris. Y esos pobres, la que ha liado el camión. Bueno, este ha empezado a montar un soft, así que le van a ayudar también por este lado con la grúa. Ese gacharro no ha dejado de hacer ruido en toda la noche. Me he pegado. Ahí quedé dormido. La tienda de campaña dentro del restaurante. Así que recoger la tienda de campaña, a ver si me dan algo de desayunar, y me voy. Tengo muchos kilómetros. A las 7 ya empieza la vida en el pueblo. Empiezan a abrir el restaurante. Ya los niños cruzan el río para ir a la escuela. Bueno, una hora y media más tarde de lo que esperaba, a las 7 y media, me pongo en marcha. Hoy tengo 330 kilómetros hasta la gasolinera, en la ciudad de Realidades. Y por medio debo de tener un restaurante, el restaurante gaucho, creo que unos 120, 150 kilómetros. Pues la carretera está genial, la verdad. Lisita, lisita. O sea, es como una carretera no asfaltada. He empezado a oír un... Y yo alucinaba. Y decía, ¿y esto qué es? Y ahora mismo justo estoy pasando un tramo medio asfaltado. Se me ha ocurrido parar, menos mal. Y el guardabarros o como se llame de la cadena. Pues no sé por qué ha cascado. Y se ha metido para adentro. Genial, ¿no? Estos viajes son la hostia. Pasado el puente que aquí había una pequeña sombra. Por si me lleva mucho rato. Que aquí pega el sol. No son ni las 8 y media de la mañana y hace ya un calor que te mueres. Así que a ver si soluciono esto. Encima, claro, se ha metido, pero por ahí sacarlo no va a ser fácil. Y esto, adiós. Esta carretera hasta ahora vengo viniendo a 80, 90, incluso a 100. Una carretera. Aquí veis carretera. Va cambiando de asfalto a tierra todo el tiempo. Por allí era pista, pero como os he dicho, muy buena. Y nada, voy a echar esto y pa'lante. Yo esperaba que se llenase. No ha sido el caso. Pero bueno, yo creo que llego. Así que vamos pa' allá. Estoy a 150 kilómetros de realidad. Pura fantasía amazónica. Y me decían, un motero que conocí cuando salía de la ruta de la Guyana, de Linden a Léten, que a 150 kilómetros tiene que haber un restaurante, no lo he encontrado todavía, que se llama El Gaucho. Y que ahí debería preguntar dónde están los pozos de arena. Ya es como polvo. Y que la gente va muy rápido y ha pasado con varios moteros que iban muy rápido. Y para cuando lo ves, ya estás encima. La moto empieza a volverse loca y que ha habido gente que se ha roto brazos, piernas, que se le ha acabado el viaje. Así que voy a parar en El Gaucho, si lo encuentro. Y voy a preguntar. Y me tomaré un guaraná así refresquito que hace un calor a cop... Y nada, ya poco a poco hacía realidad haberse hecho gasolina. Esperemos que llegue. Y lo que os explicaba ayer de las torres, siempre tienen una caseta y la gente aprovecha para dormir aquí. Ya, por ejemplo, esa por ejemplo en la misma puerta, no sé si lo apreciáis, tiene un buraco ahí en la valla. Se lo habrá hecho alguien que precisaba dormir y decía, aquí no me quedo con los jaguars, me voy dentro. Pensaba comer más adelante, pero soy un gordo. A las 11 y cuarto de la mañana ya estoy comiendo. Preparado en El Gaucho. A 115 kilómetros antes de llegar a la realidad, no a 150 como me habían dicho. Yo he preguntado y me han dicho que la carretera aquí está bien. Y estos pues los he adelantado antes a todos estos camiones y ahora los voy a volver a adelantar. Ahora les voy a tragar polvo. Ahí van. Estuve con ellos en el pueblito este, Nigapoasú, y ahora me estaba comentando el que me quedan 200 kilómetros de tierra. Que después de realidad todavía queda más tierra. Entonces tengo que echar gasolina en realidad y todavía me quedará más tierra. Y me voy a estomar y tal. Ahí, a tope. Acabo de llegar a Realidade y me quedan 93 kilómetros para llegar a Humaitá. El señor acaba de explicar que no tienen energía, entonces que como no tienen electricidad, las bombas no giran y no sale gasolina. Y le digo, bueno, ¿y por aquí para comprar gasolina? Y me dice, sí, a 100 kilómetros. Humaitá, digo, muy bien. Las pintas del hombre, no sé si va a arrancar un generador o algo así que parece que hay ahí o nos va a tener aquí hasta mañana. No, no, no. He ido a recuperar sus chancletas que las había perdido por allí y iba a descalzo y se hacía daño. ¡Ya está funcionando! Bueno, dos días por ahí perdido en la Amazonía. Unos 700 kilómetros, 400 de pistas, 500 sin gasolina, un show. Ya va teniendo mejor pinta. Estaba pensando ahora mismo que de los pozos de arena esos que me habían dicho de polvo y no sé qué, yo no he visto nada. Que yo no digo que no estén, pero será en otra época o en otro estado del camino porque yo he venido rápido ahí sin ningún problema. Ahora ya solo me quedan 100 kilómetros para llegar a Portobelo y voy a ir a la Honda a ver si podemos arreglar el cubrecadena. Ahí están intentando arreglarme la pieza. Ah, yo que va a dar cerco, ¿no? Sí. Me han regalado también el lubricante para la cadena que ya no me quedaba. Esta mañana ya se me había acabado. Así que genial. Cada X meses también toca renovar el vestuario que se me van rompiendo las camisetas. Moto arreglada, ropa comprada... Maravilla. Efectivamente, había conseguido evitar la lluvia una vez más. Me pegué una paliza y en día y medio conseguí atravesar la BR319 porque estaba seco. El camino estaba perfectamente liso y podía ir muy rápido. Sin embargo, Matías Robano y Paulina que vinieron una semana después no tuvieron tanta suerte y ellos tardaron casi el doble o el triple en cruzarla. Así que es importante, como explicaba, en los vídeos anteriores, tener un poco de inteligencia viajera para elegir bien la ruta y sobre todo la temporada en la que vas a hacer esa ruta. Y así, he llegado hasta Bolivia que también tiene una carretera muy parecida a la BR319 y que por desgracia no fue tan sencillo. Ese equipo es igual. Igual en todos los sentidos. Otra vez. Y 50 metros, otra. Solo estos 180 kilómetros están siendo... Al final el coche, él lleva la moto. Ah, no podía más. No podía más. Joder. No puedo más. Gracias por ver el video.